¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya adivinaron de qué leyenda vamos a investigar hoy? ¡Merlin es de mi corazón y de mi alma entera! ¡Bienvenidos a una leyenda más del... ¡Suscríbete al canal! Bueno, es un lago bonito, hermoso, la gente aquí viene a pasear, se sube a las trajineras, jijijí, jajajá. Pero lo que no saben es la leyenda que guarda Xochimilco. Sí, está bien feo. En especial en esta fecha. ¿Saben qué pasó? En Xochimilco hace mucho tiempo, justamente en el lago en donde estábamos nosotros parados. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos qué pasó. En este lago que está atrás de nosotros, Merlines, aquí pasaron cosas fuertes. Aquí sucedió una de las leyendas más importantes de México. Nosotros hemos ido a la tumba de la Llorona, hemos ido a la casa de la Llorona. Pero estamos en Xochimilco, en el lago en donde cuenta la leyenda que la Llorona ahogó a sus hijos. La Llorona vivía aquí. La Llorona, te dicen que tenía una casa aquí al lado del lago. La Llorona, una noche, salió con sus hijos y los subió a su trajinera, una muy parecida con la que tenemos acá atrás. Los subió a dar un paseo. Estaba loca, yo creo, pero no hay... ¿Por qué? ¿Quién le olvidó hacer eso? Yo me imagino que ya que estaban en la noche, le dijo a sus hijos, asómense a ver qué hay. Ay, no, no, no. Los empujó, los ahogó en el lago que está acá atrás. Berlina, ¿se imaginan todo lo que se ha de escuchar? Sí. ¿No te imaginas? Ay, miren, sigue amarrada. Sí, es cierto, ahí tiene una cadena. Mire, esta es una de las más antiguas que hay en todo Xochimilco. No he visto nunca una así. Sí, no, yo tampoco no he visto ninguna. Porque ya no son así, ya son coloridas, ya son una trajinera. Pero así eran las originales, o sea, estamos viendo una donde trabajaba la Llorona. O sea, trabajaba una de estas así. ¿Hay un animal muerto esto? Sí, no es muerto. Ay, no, no es supe, es que era una gallina. Si se dan cuenta, sí hay como un pequeño espacio. O sea, sí, la tabla de al lado está bastante... No está tan ancha, o sea, los niños si se caen, yo creo que a lo mejor sí pudieron haberse subido. Pero la Llorona, yo creo que les bajó la cabeza. O sea, sí los ahogó así y les metió su cabecita. Ay, mes lines. Ay, pobrecito. Y por eso la Llorona ahorita sale en las noches porque se arrepintió a gritar, ¡Ay, mis hijos! Mi mamá la vio. Ay, si te acuerdas, Michi, que una mamá... Mi mamá nos contó a mi mamá una vez, nos dijo que ella había escuchado a la Llorona, pero en sí nos gritaba, ¡Ay, en sí! Y nos gritaba, ¡Niños! Como llamándolos. Y un lamento, escuchó un lamento. Ay, sí, sí. Y en eso mi mamá salió a la calle a ver y nada más rodeó como una cuadra. Lo que dicen en la Llorona es que si la escuchas lejos es porque está atrás de ti. Y si la escuchas cerca es porque está lejos. Vamos a rodear un lago. Sí, porque la escucha muy hueco. No, eso la escucha bien hueco, ¿eh? No le hagas a... Ay, siento, siento, siento. ¿No se siente que se hunde? ¿Esto no se hunde? Siento que se hunde. ¿Qué hay abajo de aquí? Es que es como un pantano. Yo creo que hay animalitos, mira, porque hay muchos besitos. Me empujaron el celular. Mira, después de todo lo que ha pasado en este terror, tengo miedo de que me está siguiendo algo. Huele raro todo. ¿Qué? Oye, Connie, Connie, pasó una sombra, pasó una sombra en el labio. ¿Y si cantamos una canción de Kona? Ay, no, estás loca. No. ¿Y cómo para llamarlo? A dormir, a dormir. Eso le cantaba yo. A dormir, besito. Ay, Jenny. A dormir, a dormir, a dormir, mi bebé. O sea, yo tengo entendido que la Llorona busque a niños como para recuperar a los niños que... Se roba alma. Ay, sí, es cierto. Que se roba las almas. O sea, eso decía no algo así. Por eso me ha venido a cantar porque dice que es como que la llamas. Aparte, estamos en el lugar donde pasó todo. Ay, no, vamos. Hay que cantar. Vénganse por acá. Ay, ¿qué es esto, Connie? ¿Qué? Es cabello. No, bueno, no se vayan acá. Cuidado, cuidado. Es cabello. Como de una viejita, ¿no? Merlines, acabamos de encontrar cabello blanco como si fuera de una viejita. Oye, mira, estaba al lado del bartero. El vente del pato. Ay, ya lo vi. Sí, es un animal. Te dije. Te dije. ¿Será que come estos animales? Oigan, ahí hay cabello. Ahí hay cabello. No manches. ¿No te parece raro que esté mojada esta tierra que está justo al lado del animal muerto, pero además está seco? Es cierto. No lo agarres. No lo agarres. Es cierto, porque eso no es todo. Yo creo que algo o alguien me hubiera salido. Como que alguien salió. Sí, Merlines. Es verdad. Esta zona está mojada. Aquí está seca, mirala. Y como si algo se hubiera arrastrado y hubiera salido del lago. Mira, mira, mira. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? A ver qué forma tiene. Tiene una forma así rara. Pistas, el cabello. Un animal muerto. Y como si alguien se hubiera arrastrado hasta acá. Ya. ¿Para qué? Para ver si es cabello humano. Ay, pero ¿para qué quieres saber si es cabello humano? No lo toques. No lo toques, no lo toques. Allí está un cuervo negro. ¿Y si la llorona se convierte en un cuervo negro? ¿Qué? ¿El cuervo negro? Ay, se fue. Se escondió. Se escondió. Se trepó en el árbol. Se trepó en el árbol. ¿Dónde estaba el pelo? ¿Dónde estaba el pelo? ¿Qué es? ¿Son dos? ¿Y si son los niños? Son dos. ¿Y si le hablamos? Ay, no. Cántale. Estamos buscando a... Pistas. Estamos buscando pistas de usted. Llevámonos, llevámonos, llevámonos. No manches, está bien pesado. Se siente otra vez. Aparte, en este lago no solamente pasó lo de la llorona, sino han pasado también varios muertes. Mucha gente se ha ahogado en Xochimil. Sí, aparte hay los borrachitos. O sea, sí es tan... O sea, es pesado. La leyenda también de las niñetas en Xochimilco y Tlani, una niña se cayó a este lago y se ahogó. Sí, sí, sí. Lo profundo que ha de estar tan... Es que sabes que el contraste es muy raro porque toda esta zona de Xochimilco, por un lado tenés los colores de las trajineras, pero por otro tenés las leyendas. Sí. Entonces, uno se pone como que cambia mucho de ánimo el lugar. Ok. Ahora, Merlines, ¿ustedes ya conocieron el lugar en donde... ¿El cuervo? El cuervo. Ya conocieron el lugar donde la llorona ahogó a sus hijos, pero en Xochimilco... Pero en Xochimilco también, en las calles de alrededor, la han visto pasar buscando a sus hijos. Ay, coge y coge por ahí, entrando ella. Es que hay muchas arañas, demasiado. Ok. Ahora, vámonos a la calle, pero vamos a esperar que baje el sol y saber qué pasa a medianoche en las calles de Xochimilco. No, no. Sí, vamos. No. Les dije que íbamos a explorar estas calles de noche. Merlines, esa es la última leyenda, la última que queríamos cerrar con la leyenda más importante de México. La llorona de Xochimilco. Ok. Les vamos a enseñar bien el lugar. ¿Tiene bien? Sí, demasiado. Es frío. Después de todo lo que hemos pasado, no, sí, ha sido muy pesado este terror, mi único terror pesado. O sea, traemos ya las vibras de Dios antes, desde el placero. Hermanas, es el último. Es el último. Bueno, se va a acabar. Por el momento todo ha salido. Mira. Hay que hacerlo con respeto. Hay que pedirle respeto al lugar. Lo vamos a hacer con todo respeto. No nos va, no nos estamos burlando. Solo queremos investigar. Esta calle, esta simple calle, empedrada, antigua, con callejones, en esta es donde se ha visto la llorona pasada. ¿Se imaginan que aquí escucháramos y empezáramos a escuchar los lamentos? ¿Cómo lo escuché a mi mamá cuando estaba solita en la casa? Si lo escuchamos lejos es porque está cerca. Si lo escuchamos cerca es porque está bien. Ay, no. ¿Saben? ¿Sabes qué dijeron? ¿Qué? Que una vez una mujer con cabello largo, largo se bajó de la casa. Ay, no, ya. Ay, no, ya, Michelle. Es una persona, nada más tranquilos. Es una calle normal, pasa gente, ¿no? Es que atrás viene una persona y no nos vamos a asustar porque viene una persona. Pero bueno, Merlines, vamos a continuar por estas calles. Me da muchísimo miedo. Se tienen como callejones. Miren. Cuidado porque estas calles son peligrosas. Aquí lleno acá. Aquí está otra calle. Es que, miren, la verdad es que también estoy lampareada. Tenemos una luz aquí enfrente y yo nada más. Yo nada más estoy viendo. Pero es que no, ¿dónde? Ahí. ¿Dónde? Ya no está. Ya no. Es que se veía como. Ya no hay nada. Pero es que sí, yo vi como. Es que sí sabía algo. O también. Como que, como que sale. Como que el voz blanco se ve ahí. No. A ver, espérense. Ya vamos. Es que siento, es que siento que está, que está en los callejones. Como que el voz blanco se ve ahí. No. A ver, espérense. Está súper oscura esta calle. Como que siento que ahí está observando. Como que en las casas se estuvieran observando. Desde la venta. Por ejemplo, esta, por ejemplo, esta casa se vivía. Pero tiene las luces prendidas y en su ventana. Allá también está colocando la luz. Está miedo. Yo siento que, mira, la vidra está muy pesada. Está haciendo frío. Estamos en medio de la calle. A una hora súper peligrosa. Deberíamos subir. Ya no vamos con el voz. A ver, yo, miren. Les voy a ser sinceras. Ahorita me tengo que prestar un carro porque mi carro y llantas. ¿Sabes cómo puso? Siento que fue después del kilómetro 31. Bueno, entonces nos vamos a subir al carro que justamente está subiendo. Esta con la deca todavía no la puedo arrancar bien. Me voy a dejar ventanitas que están en la derecha. Póngale seguros a sus carros, por favor. Ponle seguro, Michi. Porque estamos en una calle peligrosa también. Ponle seguro. Ya. Ya, ya, ya lo puse. O sea, ¿has visto todo lo que? Todas las semanas han salido cosas que de verdad te lo juro. He tenido pesadilla. Y ahorita es como que siento pesado. Me he soñado cosas horribles. Ahorita estamos buscando a la llorona, o sea. Es que también lo estamos buscando. Ya. Pues estamos averiguando leyendas. Entonces, esta leyenda es una de las más importantes. Es que yo sí. Saben que en Xochimilco, aquí ahogó a sus hijos. Y por aquí ando, o sea, como que es lo más, el lago más, la zona más cerca que tiene de donde fue su casa y de donde, y donde ahogó a sus hijos. ¿Qué? También digo. Vamos a dar una vuelta más. No, 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 no. Para ver qué pasa. Ya, no, 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 no. Es el callejón de la llorona. Ya, miren. La vamos a dar en el carro. O sea, en el carro ya la última vuelta. Una vueltita. Una vueltita, ¿va? Pónganle seguro a sus puertas. Ya está todo. Listo, ¿ok? Porque también me cuesta trabajo manejar esta. Cuidado, eh. Cuidado con él. Tienen que estar. Ay, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, espérate. ¿Qué es eso? Ay, no, por favor. Hay alguien atrás. Hay alguien atrás de la camioneta. Hay alguien atrás de la camioneta. Vamos con un día. ¿Qué es eso? No, espérate. ¿Qué es eso? Ay, no, por favor. Hay alguien atrás. ¿Hay alguien atrás de la camioneta? Ay, no, por favor. Hay alguien atrás. No, no, no. Hay alguien atrás de la camioneta. ¿Dónde está? Ya no hay nadie. No hay nada. Mírame. No, 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 no. No voy a arrancar la camioneta porque no sé cómo. Me cuesta, carajo. No, no, no. Te intenté hacer. No puedo ni arrancar la camioneta. A ver, tú, ¿qué es eso? A ver, tú, ¿qué es eso? A ver, tú, ¿qué es eso? Otra vez, otra vez. Escucho un carro y no pasó nada. Otra vez. Un carro ahí atrás. Otra vez. Escucho que nos está pasando algo. Un carro. No. Ay. Sí. Pero escuché que pegaron aquí. Pero ya, hay que salir. No, dejemos de grabar porque nos pasa algo. Es que es el Max, el Max. Chicos, alguien, por favor, póngame el Google Max. Espérate. Póngame el Google Max. Espérate. Espérate, porque yo no puedo ni lo encuentro. Es que no sé, no sé cómo voy, no sé a dónde voy. No sé. Ay, no. Páseme, páseme, páseme. Espérense, no voy, me voy a calmar. No, no te asociaciones, por favor. Es que es horrible. A ver, Melis, tenemos que calmarlo. ¿Qué, hermanos? Calmarlo. No sé ni qué. Estoy muy nerviosa. No sé qué fue lo que vimos allá atrás. Por favor. Porque no me agarra la ubicación, Tony. Sí, no. Hay que volver a ver, hay que volver a ver lentamente lo que vimos atrás. Pero aquí no. Ok. Espera, espera. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No, espérate. ¿Qué es eso? Ay, no. Ay, encima. No, no, no. Ay, ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y luego seguimos las grabaciones. Que ya se está saliendo esto de todo. Pero, Néstor, plan. Yo pongo, voy a poner medicación, voy a poner medicación. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué de verdad duele la cabeza otra vez. Sí, lo ves. De verdad, en todo, o sea, en cada video duele la cabeza. Y falta el aire. ¿Qué día me dolió? No me acuerdo en qué video me dolió. Ahorita no me había dolido. Pero ayer creo que le dolió a Brisa. Ahorita a mí me está faltando el aire horrible. A mí ahorita me está doliendo la cabeza. Ay, se paró una camioneta. Creo que otra camioneta. Merlínez, ya llegamos a mi casa. Ya estamos los amos y tranquilos. Seguro, segures. Sanas y sanas. Merlínez, esta leyenda estuvo fuerte, fuerte. Qué cosa vimos. Ay, alguien atrás. Ay, alguien atrás de la camioneta. Hemos orinado la última leyenda. La última leyenda. Vamos a atacar. Se logró el terror. Estuvo horrible, pero lo logramos. Aunque ustedes pensaron que este año no iba a haber terror Merlí, miren este terror que les dimos. ¿Cuál fue la leyenda en donde ustedes sintieron más miedo? A ver, en el kilómetro 31. Kilómetro 31 se sintió al fin. Yo tengo varios. O sea, por ejemplo, cuando estábamos en los monjes, cuando entramos en las catacupas, el frío se sentía ahí. Aparte que me picó arañas, no sé qué me picó. Sí, tú todavía tienes los tickets. Para mí, en todos estuvieron feos, pero también el kilómetro 31. Y lo que pasó. Para mí, yo lo hice por curiosa. No. Lo que pasó después, el cuerpo. Siento que a raíz de ahí el cuerpo lo siento pesado. No olvides. No, aparte eso nos acompañó después. Ay, no, ya, no, ya. Nos subjetionamos mucho. Ya, hasta este momento. Hoy, lo que captamos en esta leyenda, la llorando también es tu papá loco. Toca decirlo por última vez. No. Este año. Si Dios quiere, pues vamos a ver el siguiente año con otro terror. Pero, Merlin es de mi corazón y de mi alma entera. Pues hasta aquí, la última leyenda de este que... ¡Terror Merlin! ¡Sí, 2023! ¡Wow! Ciudad, leyendas en la ciudad. Gracias, hermanas. Gracias, Brin. Gracias, Andrés. Gracias por disfrutarnos. ¡Muy difícil! Gracias por todos los terrores que viven. Gracias por aceptarlos. Por los Merlines, por los Merlines. Y los últimos saludos del terror Merlin son... Para... K-PopArmy5652 Sofie857 Nayon de mi corazón Maledita2023 RositaFresita222 Betsy Pérez Guzmán Y SoeBR11 Los quiero mucho, Merlines. Gracias por participar. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí!